Buenos días padres, madres de familia, tutores o encargados de nuestros niños y niñas, docentes de nuestro nivel, la Secretaría de Educación a través de la Subdirección de Asuntos Técnicos Pedagógicos y la Subdirección de Educación Prebásica en el marco de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Iris Adelfa Méndez Mesa, docente del nivel prebásico. Les saludo desde el bello municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, con el acompañamiento de la Subdirección de Currículum y Evaluación de la Dirección Departamental y la Unidad de Tecnología Informática. También tenemos el apoyo de la Dirección del Centro de Educación Prebásica, Jorge Almendares Bonilla, y la Dirección del Centro de Educación Prebásica Sonrisas Infantiles del municipio de La Esperanza. Este equipo, en esta oportunidad, inicia una semana más de actividades para reforzar el aprendizaje de nuestros pequeños en casa. Sean bienvenidos. Buen día a todos. Bienvenidos a una nueva semana de actividades, niños y niñas, preciosos, de nuestra querida patria Honduras. Sean bienvenidos a una semana más de actividades llenas de diversión y de mucha acción. Así que sean bienvenidos. Mi nombre es Iris Adelfa Méndez Mesa y voy a estar con ustedes esta semana trabajando, jugando, construyendo y haciendo muchas cosas divertidas con ustedes y ustedes en casita con mamá y papá, ayudándoles a hacer estas actividades. Para empezar, vamos a dar gracias a Dios porque es lo primero que tenemos que hacer. Dale gracias a Dios por la vida que nos ha regalado hasta este momento. Van a juntar sus manos y van a cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por el aire, gracias por el sol, gracias por mi familia y gracias por todo lo que me das. Ayúdame a portarme bien con mis padres, con mis amigos, con las personas adultas, con todas las personas que me rodean. Gracias porque eres bueno y me amas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por un nuevo día porque Dios nos ha dado el aire. Usted puede respirar. Rico, gracias a Dios por eso. Podemos caminar, podemos hablar, podemos mover nuestros brazos y nuestros pies. Y vamos a cantar la canción de bienvenida. Hola, hola para ti, para mí. Hola, hola. Este canto comienza así. Despacito, más ligero, me pongo el sombrero, se me cae, lo levanto y así termina el canto. ¿Les gustó? Eso, me gusta que estén muy animados el día de hoy. ¿Y quiénes están dispuestos a trabajar hoy? ¿Quién? Eso, me gusta que todos estén dispuestos a trabajar esta semana. Vamos a ver, pero antes me van a decir ustedes qué día es hoy. Vamos a ver, aquí tenemos los días de la semana. Me van a decir ustedes qué día es hoy. Vamos a ver. Muy bien, hoy es día lunes. Lunes, despedimos al domingo. Era un día domingo y algo se en día. Se fue el día domingo y viene el día lunes. Era un día lunes y algo se en día. ¿Lunes? ¿Qué fecha será? ¿Cinco? ¿En qué mes estamos? En el mes de octubre. Bien, día lunes, 5 de octubre del año 2020. Y estamos agradecidos con Dios por la vida el día de hoy. Muy bien. ¿Y cómo estará el día de hoy? Vamos a ver. Asómense a la ventana a ver cómo está el día hoy. ¿Cómo estará el día hoy? ¿Está lloviendo? ¿Estará haciendo mucho frío? Pues aquí donde estoy yo está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Entonces, vamos a decir que el día de hoy está soleado. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Quiero escuchar? Vamos a ver. ¿Hay algún Javier por ahí? ¿Cómo está el día de hoy? El día está soleado. Un día maravilloso que nos ha dado Dios. Muy bien. Ahora, ¿cómo están de esos ánimos? ¿Cómo se sienten? ¿Amanecieron alegres? ¿Amanecieron tristes? No tienen por qué estar tristes. ¿Amanecieron llorando? No, ya ninguno de ustedes tiene que llorar. Ya no tienen que llorar. ¿Y están enojados? No tienen por qué estar enojados. Porque esta semana va a ser una semana muy divertida. Y espero que todos ustedes estén alegres. Cada uno de ustedes muy contentos esta semana esperando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué juegos vamos a realizar? ¿Verdad? Tienen que estar alegres. Y los espero cada día aquí conmigo, ¿verdad? Para trabajar juntos. Muy bien. Y como todas las semanas hablamos de un valor. ¿Por qué es tan importante hablar de los valores? Y que ustedes en casa, como padres de familia, puedan trabajarlos en nuestros pequeños. Y, queridos niños, vamos a hablar esta semana del valor de él o no. ¿Qué es el valor del honor? Pregúntele ahí a su mamá, pregúntele a su papá, ¿qué entienden por el valor del honor? El valor del honor, mis queridos niños, es el deseo que tiene la persona en su interior de hacer las cosas correctas. De hacer lo que es bueno. Dice, algunas personas dicen, ¿qué honorable es esta persona? Es una persona que tiene honor. ¿Por qué tiene honor? Porque nadie tiene nada malo que decir de esa persona. Que todas las cosas que hace son correctas. Que si va a hacer algo, lo piensa. Dice, ¿estará correcto lo que voy a hacer? ¿Estará bien esta decisión que voy a tomar? El valor del honor lo practican aquellas personas que hacen las cosas bien. Que en su corazón quieren hacer las cosas bien. En conducirse por la vida haciendo las cosas correctas. Y saben que de una persona que practica el valor del honor, nadie tiene nada malo que decir de ella. Nadie dice nada malo de una persona que practica el valor del honor. Así que, conversen en casa, pregúntele a su papá, ¿Papá, usted practica el valor del honor? ¿Mamá, usted practica el valor del honor? Y armen una conversación y aprendamos mucho de este valor. Y seguiremos durante el transcurso de la semana conversando acerca de este importante valor. ¡Gracias!